Música Este es el corrido de una historia muy contada Todos saben, todos narran el relato De un grupo de gente que llegó a esta tierra hace ya mucho rato Tanto unos como de otros, los brazos se abrieron Allá donde tú estás querido amigo, cuéntales a todos como sus caras son rieron Bajando de un barco a nuestros abuelos encontraron Y luego caminando por Corregidora, Jesús María y Moneda, la vida comenzaron Haceras con historia, recuerdos y pasado Empezaron un trabajo llenos de alegría Compartiendo una misma historia y una misma geografía Son el pueblo judío y el pueblo mexicano Un ejemplo de coraje y amistad De respeto y hermana Ahora los nietos brindan un homenaje a esta tierra linda Bailando con orgullo y con mucha gana Las danzas judías al son de la música mexicana Cuando hay ilusiasmo y emoción La música que mejor suena es la del corazón Los bailarines lucen mil colores ¡Qué bien bailan, sí señores! ¡Qué bien bailan, sí señoras! ¡Qué bien bailan, sí señoras! ¡Vuela, paloma, vuela! Y cuéntale al mundo entero Que haciendo un homenaje a México Estos muchachillos bailarán con un cariño verdadero Un poco de lo nuestro ¡Qué bien bailan, sí señoras! ¡Qué bien bailan, sí! ¡Que bailan, sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!